El intendente interino Paolo Barbieri conjuntamente con la inspectora jefa distrital en educación acaban de depositar en el busto de Domingo Faustino Sarmiento una ofrenda floral con motivo precisamente del Día del Maestro Ahora vamos a tratar de dialogar un minuto lo que significa precisamente esta ofrenda Bueno, intendente interino, ¿qué significa esta ofrenda floral? Bueno, buen día, feliz día primero a todos los maestros, las maestras que llevan adelante esta tarea tan linda y tan importante para la democracia como decía Sarmiento que las escuelas son la democracia en una época de mucha desigualdad él creyó y de manera acertada que educar era la única manera de hacer a todos iguales por eso la comparación con la democracia así que me parece que es un muy lindo día para recordarlo y para recordar a todos los docentes que tal vez hoy de otra manera llevan adelante una tarea tan importante para 9 de julio y para toda la Argentina Bueno, Leonor Caprioli, ¿qué significa hoy el 9-20-20 celebrar este 11 de septiembre? Bueno, buenos días a todos La verdad que sí, algo muy extraño esta celebración en estos tiempos pero bueno, felices de poder hacerlo y vaya mi más sentido y emotivo saludo para todos los docentes bueno, principalmente de nuestro distrito pero también de toda la provincia y de toda la Argentina hoy más que nunca creo que tenemos que revalorizar la educación y el trabajo que cada uno desde sus roles está haciendo en las escuelas así que un abrazo gigante para cada uno de los docentes en su día Bueno, por un esfuerzo multiplicado en el marco de esta pandemia lo que están haciendo los docentes ya que a la luz de las consultas constantemente con las prestaciones de comunicación están recibiendo a lo largo de todo el día las preocupaciones de los alumnos Totalmente, por eso te digo que es súper valorable más que nunca este año el trabajo de los docentes porque acá dejaron de ser las 4 horas o las 8 acá todo es pensando en los alumnos en poder cumplir con responder a las tareas con organizar las tareas, con las inquietudes con el saber que están bien, que están sanos que están felices y eso pasa durante todo el día no hay un horario como cuando se iba a la escuela así que mi más sincero agradecimiento por estar respondiendo a las necesidades diversas muy heterogéneas de cada uno de nuestros alumnos en el distrito Bien, ¿cómo está la marcha de la jefatura que estás hoy conduciendo para todo el distrito? Bien, bueno, también con esta época tan especial que lo estamos haciendo desde la virtualidad pero por suerte las redes y los medios nos permiten estar en contacto permanente con el resto de los inspectores con nuestras autoridades de la provincia que estamos continuamente con reuniones donde nos están apoyando dando constantes comunicaciones para saber cómo seguir y cómo acompañar a nuestros alumnos en este trayecto que la verdad no esperábamos que fuera tan largo pero bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera que se puede la verdad que desde la jefatura agradezco y te cuento que cuento con un equipo fabuloso de inspectores, secretarias toda la gente administrativa que hace que a pesar de no poder estar en el edificio estamos llevando a cabo todas las actividades que nos corresponden y más en todo lo que concierne a educación Bueno, que este 2020 los alumnos vuelvan a las aulas es poco probable ya en la época del año y conforme a los cuadros epidemiológicos que hay Sí, la verdad que esa no es una información que tenemos como lo digo siempre no es algo que depende puramente de educación sino justamente de la cuestión sanitaria y sabemos que hoy es muy compleja así que no tenemos certezas seguimos trabajando como lo venimos haciendo y esperando que bueno y pensando también en la vuelta en algún momento, sea cuando sea pero pensar también en recibir a esos alumnos de la mejor manera que no lo han estado pasando bien así que también nos estamos preparando para la vuelta ¿Y honor Capriuli, alguna consideración final en este día del docente? Sí, reitero mi sincera felicitación es para todos y bueno, para aquellos que hoy hubiésemos estado festejando de otra forma los docentes que titularizaron los docentes que alcanzaron su deseada jubilación y bueno, hoy no lo podemos hacer de modo presencial pero vaya también mi saludo para todos ellos y para todos los docentes sea el cargo que sea que ocupan en nuestra comunidad educativa La palabra entonces primero de Paolo Barbieri en su carácter de intendente interino y ahora de la inspectora jefa distrital en el homenaje que se le brinda a Domingo Faustino Sarmiento en el día del docente y en consecuencia a todos los maestros y ahora de la inspectora la inspectora la inspectora